Tras hay una numeración, con un letrero que dice ya se va a llevar vacación Bonitos brinjolitos, qué bonito brinjolar, qué bonitos son los bienes, los quisiera llevar Que bonito brinjolitos, qué bonito brinjolar, qué bonitos son los bienes, y las bolas y los males Ahora que vuelvas a la tierra para siempre del mejor, si la llena se vuelva, si el amor no se es mejor En la puerta de tu casa hay una numeración, con un letrero que dice ya se va a hacer vacación Eso, eso, están así suavecitos en el vencer ¡Vamos! 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 Seguro bailando, seguro más sano, seguro con la sierra más Un señor perfecto y seguro a bailar, famosos ¡Eh! 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 ¡Y qué bonito está mi vestidito bailando su anoche! ¡No fue! ¡Rico! ¡Eh! 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 š�! ¡Eh! ¡Eh! um! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!